de las noticias, amigos, buenas noches, les saluda Fabricio Ceballos, bienvenidos a Telediario Estelar, este martes 12 de marzo, amplia información para compartir con ustedes, entre lo más destacado. Varios sectores políticos piden la renuncia de la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tras la filtración de un audio de una conversación que mantuvo con la ministra del Interior, María Paula Roma. El operativo para la seguridad del día de elecciones está listo, 50 mil policías y 48 mil militares vigilarán la jornada. Les contaremos el caso de una mujer madre de siete niños que padece de cáncer. Ella pide ayuda a las autoridades para garantizar el futuro de sus hijos, una historia que requiere de nuestra ayuda. El programa Impulso Joven otorgó nuevos créditos para negocios. El propósito es incentivar los emprendimientos en el país. En las noticias internacionales, la justicia de Venezuela abrió un nuevo expediente por posible sabotaje en contra de Juan Guaidó. El gobierno de Maduro sospecha que existe una relación del opositor con los cortes de energía eléctrica en el país caribeño. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo guía a la Juventus a los cuartos de final en la Champions League. No se pierda su magnífico triplete. Iniciamos con las noticias. La revelación del audio de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, aún genera polémica al interior del parlamento. Hay sectores políticos que piden su renuncia. En la bancada de Alianza País, Lenin Plaza confía en que más temprano que tarde lo relacionado con el audio filtrado de la presidenta Cabezas se esclarezca del todo. Se debe realizar una investigación seria porque algo está pasando en la Asamblea en donde usted ya no pueda ni siquiera conversar. Los legisladores consideran que hay dos temas de fondo que deben ser analizados e investigados, el del espionaje y el de la fiscalización sobre supuestos actos de corrupción. Nosotros no somos la trastienda de ningún gobierno y el país tiene que saber que la Asamblea Nacional tiene su autonomía, su independencia. A la que más le debe interesar que se esclarezca, esto es la presidenta de la Asamblea. Desde el Partido Social Cristiano, la crítica a la dirección de la Asamblea se mantiene tal cual la expresaron en un comunicado emitido el fin de semana. Pero la Asamblea Nacional no está aquí para tapar nada. La Asamblea Nacional es un ente fiscalizador. Es más, incluso creen que con esto la aspiración de reelección de Elizabeth Cabezas al frente de la Asamblea podría tambalear. Creo que es importante que se refresquen los cuadros de la Asamblea Nacional. Fuego abierto desde el correísmo, quienes van más allá y piden la renuncia de la presidenta de la Asamblea. Debería es poner su renuncia y dar un paso al costado. Y ese es un asunto que dentro de Alianza País también se lo plantean, por lo cual no descartan pensar en otros nombres para asumir la presidencia del Parlamento en mayo. Todavía no se la ha postulado, todavía no se la ha postulado. Vamos a ver qué ocurre después de las elecciones. Por ahora, Cabezas sigue contando con el respaldo de su bancada, Alexis Moncayo, Telediario. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, quien también está encargada de la Secretaría de la Política, defendió los acercamientos con otras agrupaciones. Esto en relación a la filtración del audio de la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Al Observatorio Legislativo, por su parte, le preocupa que se afecte la democracia con mecanismos como la violación a la privacidad. A raíz de la difusión de una conversación personal de la presidenta de la Asamblea con la ministra del Interior, se abrió el debate sobre la pertinencia de este tipo de acercamientos con otras bancadas. María Paula Romo, quien es mencionada, defiende su rol como encargada de la Secretaría de la Política. Las conversaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no son secretas, son conversaciones que ustedes conocen, que además se llevan adelante con las distintas bancadas y, por supuesto, con la bancada de gobierno. Desde el Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel asegura que esto no es extraño. Dentro de los parlamentos es normal que exista negociación política, más aún cuando tenemos un país en el cual no tenemos un bipartidismo fuerte. Existe una gran cantidad de fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Desde su análisis, en el caso específico de la votación, que no dio paso a la moción del legislador correísta Rony Aleaga, no hubo tal influencia, ya que los votos no eran suficientes. Aún así, considera que en el cumplimiento de su rol fiscalizador, el legislativo debe investigar todo tipo de denuncias. Algo que es normal dentro de un Estado democrático, en el que precisamente debe existir el control de una función del Estado a otra. De su lado, la presidenta de la Asamblea cuestionó la forma en que se obtuvo el audio. No podemos estar bajo una suerte de espionaje permanente. La denuncia de posibles actos de espionaje ya está en la Fiscalía, a lo que Romo reaccionó. Dejemos que, si es que corresponde, la Fiscalía haga su trabajo, pero sobre todo, no hay que perder de vista que esta es una discusión política y que de por medio hay una serie de estrategias políticas que nos distraen de temas fundamentales del país. Este tipo de filtraciones pueden poner en peligro incluso la seguridad del Estado. Sofía Montoya, Telediario. Y a partir de este miércoles en Quito se desarrollará el cuarto encuentro de la Red de Parlamentos Abiertos de Parlaméricas. Al evento asistirán legisladores de más de 30 parlamentos de la región. Este encuentro regional de parlamentarios será el espacio para debatir desde las experiencias de cada país sobre herramientas que sean útiles para el control político. El día de mañana se da inicio ya al foro como tal con los representantes de 27 países de los 35 que son parte de este foro de Parlaméricas. También se abordará lo relacionado a la legislación para el combate a la corrupción, un problema que ha golpeado a países de la región. La idea es dar las herramientas para cómo gobernar. Él dice que la corrupción, si no tienes información y si no se les da la información es como sucede. Así que la información que sea demandada es lo que se necesita para combatir la corrupción. El combate a la corrupción sí es una política establecida para todas las asambleas. A los parlamentarios les preocupa la imagen venida menos de los congresos o asambleas. Algo que dicen es un fenómeno histórico pero que se debe buscar la manera de revertirlo. Queremos cambiar, entonces planteamos una nueva perspectiva de la política, de la política de los congresos, de los parlamentos, de las asambleas nacionales. Cambio climático y ambiente también serán parte de la agenda que en Parlaméricas tratarán hasta este 14 de marzo. Alexis Moncayo, Telediario. Y el exministro del Interior, José Serrano, desmintió la acusación de su ex asesor, Víctor Rivadeneira, quien lo denunció en la Fiscalía por cobros indebidos. Desde el Ministerio de Trabajo ratificaron vigilar estos casos para que este tipo de prácticas se eliminen del sector público. La denuncia fue presentada el lunes en la Fiscalía General. Allí Víctor Rivadeneira aseguró que mientras laboró en el Ministerio del Interior, esto es en 2015, se le exigieron por parte del entonces secretario de Estado, José Serrano, y su colaboradora, María Fernanda Iglesias, pagos irregulares sobre sus remuneraciones, cuyo valor total superaría los 2 mil dólares. Ahí se va a demostrar todos los que depositaron ese día y todos los que daban en efectivo. Yo tenía que depositar 300 dólares mensuales. El exministro y actual asambleísta desmintió la acusación. Con sus estados de cuenta impresos, aseguró que no ha recibido un solo dólar de los denominados diezmos. Y peor, me ha aprovechado de recursos, de sueldos de mis ex compañeros de trabajo. Más bien afirmó que la acusación en su contra no son más que elementos distractores. Esta cortina de humo que se está montando para afectar mi hondra y mi carrera política, tratando de esconder los grandes problemas de corrupción. El tema está en manos de fiscalía donde se investigará un presunto delito de concusión. No obstante, desde el Ministerio de Trabajo, su titular Andrés Madero también ratificó que la cartera a su cargo está empeñada en eliminar esta práctica. La remuneración es inembargable como norma constitucional. Nadie puede tocar la remuneración de ningún trabajador del Estado ni del sector privado. En el caso de que oficione una denuncia, el Ministerio dentro de la competencia resolverá la misma. Es que los denominados diezmos han sido presentados desde varias instituciones públicas, como la Asamblea y Ministerios. Alec Llanos, Terediario. Preste atención a la siguiente información. La Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía el informe con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa por el uso irregular de los aviones presidenciales Embraer Legacy 600 y el Falcon 7X. El organismo efectuó el examen especial entre el primero de enero del año 2012 y mayo de 2017, en que se realizaron 261 vuelos internacionales y 2,332 vuelos nacionales. No existe el registro de pasajeros ni de carga de 12 vuelos y en los 12 restantes hay registros de viaje de ex cancilleres, ex ministros de finanza y ex gerentes de Petroecuador. En la investigación, la Contraloría General del Estado señaló además que en 15 vuelos internacionales presidenciales existió un número diferente de pasajeros, sin la autorización respectiva ni la justificación y si correspondía o no a actividades oficiales. Varios temas de coyuntura nacional fueron abordados por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en un enlace radial en la ciudad de Guayaquil. Sobre el préstamo recientemente logrado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, el segundo mandatario destacó el reconocimiento de la comunidad financiera internacional. Se acabó el chulco, prestando el 10 al 11%. No, es que eso le digo a los críticos. Yo acepto, valoro las críticas. Pero una de las cosas que siempre critiqué era la falta de disciplina fiscal que no cerraba las puertas de los sistemas financieros y de los multilaterales que son los que nos permiten a los ecuatorianos acceder a créditos en condiciones normales. Oiga, perdóneme, tasas de interés promedio debajo del 5%. Cuatro años de gracia. Sobre las actividades durante su viaje a Europa, el vicepresidente resaltó el interés de inversionistas extranjeros en varios proyectos para el país. Conectividad, vuelos directos al Ecuador, ya está Air France, París Quito, ya está Air Canada. No había conectividad con Canadá, hay una gran oportunidad. Yo me reuní con las Lufthansa, necesitamos un vuelo Frankfurt al Ecuador y una vez implementado el pasaporte biométrico como norma en el Ecuador, podemos en el mes de octubre, hacer la solicitud formal de exención del visado Schengen. La Deutsche Bank, que es la operadora de los trenes de Alemania, al igual que Renfe en España, están listos para hacer proyectos de movilidad eléctrica férrea en el Ecuador. Lanzamos la iniciativa Galápagos 2030. Nosotros estamos apostándole a la movilidad eléctrica en lo público y en lo privado. Lo hacemos a través de facilitar la compra de estos vehículos con créditos que tengan condiciones favorables. Sobre la visita de la hija de la periodista Tania Tinoco, junto a otros estudiantes del colegio alemán Humboldt de Guayaquil, mientras él cumplía agenda en Alemania, acotó. Qué pena que difamen así, qué pena que le hagan daño a una chica tan joven, tan capaz, qué pena que quieran lastimar también a una periodista como Tania con este tipo de cosas. Yo recibí de la mejor manera la visita de estos jóvenes estudiantes. Insisto, me identifico con lo que ellos están haciendo porque lo hice yo también cuando tuve su edad y más bien aplaudo ese tipo de iniciativas de ecuatorianos. A mí me da pena que la gente coma cuenta. Resulta que yo viajo con la hija de Tania. Pobre niña, la conocí allá, le deseo lo mejor, me alegra que esté allá. Después resulta, todos los fines de semana, oiga, supuestamente le pasa algo al presidente, la salud del presidente, que si se va, que si regresa, que no vuelve. Desde que yo llegué y desde antes. Vea, nosotros nos enfrentamos a una sarta de mentirosos. Claro. El fin es desestabilizar. Se luchar, se luchar. Se luchar. Se luchar. Se luchar. Eso sí me molesta, que quieran desestabilizar constantemente. Mariuxi Buenaño, Telediario. Más noticias. Dirigentes empresariales creen que el gobierno nacional debe dar mayores luces respecto a las exigencias del Fondo Monetario Internacional como contraparte al apoyo financiero de este organismo con el país. Inicialmente consideran que aumentar el impuesto al valor agregado sería contraproducente e insisten en una reforma laboral que motive la creación de empleo. ¿Qué se le viene al Ecuador con la aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional de un apoyo financiero de 4.200 millones de dólares, de los cuales 652 millones serán entregados de manera inmediata? Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, cree que el país debe seguir un cronograma de ajustes económicos que necesariamente implicarán sacrificios. Sobre lo tributario, considera que no deben crearse más impuestos, ni plantea como viable incrementar el impuesto al valor agregado. Lo que se necesita son menos impuestos para que el ciudadano tenga mayor poder adquisitivo, puntualiza. Se escucha también de reformas tributarias, yo no creo que va a ser posible un aumento del IVA, creo que esto no pasaría por la Asamblea durante el periodo del gobierno. Lo que irremediablemente debe hacerse es seguir ajustando el tamaño del Estado complementa. En cuanto se va a bajar el gasto corriente, en cuanto se va a trabajar para eliminar subsidios, va a haber una reforma fiscal. Finalmente, ¿esto le va a costar al ciudadano o le va a costar más al gobierno? Y está el sector privado listo para absorber la masa laboral desempleada que resulte de estas medidas. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias, opina sobre la urgencia de trabajar una reforma laboral como uno de los elementos para combatir el desempleo. Las leyes laborales en el Ecuador están para favorecer al 3.6 millones de personas que estamos afiliadas al Instituto de Seguridad Social y que contamos con un empleo adecuado. ¿Pero qué pasa con esos 5.2 millones de personas que no están, que viven en la informalidad? Según la Cámara de Industrias, el sector privado genera más de 770 mil empleos y más de 3.600 millones de dólares en exportaciones. El gobierno tiene la necesidad, dijo, de fortalecer al sector. Para poder incorporar a aquellas personas que no tienen empleo en este momento. Los representantes gremiales consideran que el régimen debe transparentar las exigencias del Fondo Monetario Internacional para saber sobre qué terreno se pisará luego. Javier Ceballos, Telediario. Desde la Secretaría Técnica de Juventudes se verifica que en todas las provincias se ejecute el programa Impulso Joven que otorga a las personas entre los 18 y los 29 años de edad créditos para nuevos negocios, además de acompañamiento y capacitación. Durante el último año ellos buscan fortalecer su negocio. Son tres hermanos que se dedican a la elaboración de 12 variedades de galletas. Nuestra expectativa en realidad es hacer conocer nuestro producto a nivel nacional y Dios mediante internacionalmente. Se enteraron del programa Impulso Joven generado desde la Secretaría Técnica de Juventudes. Ingresaron a la página web y consiguieron un crédito en BAN Ecuador por 15 mil dólares. El crédito nos dieron en una semana. Es para invertir en lo que son fondas metalizadas, stickers para los envases, las selladoras, para la publicidad que estamos haciendo ahora. Impulso Joven además brinda seguimiento y acompañamiento en el proceso de la construcción del modelo de negocio. Hemos estado con Impulso Joven en capacitaciones. Nos ha estado ayudando. Él da las oportunidades a gente que salía de los colegios, de las universidades sin saber qué hacer, cuando sabemos que en nuestros jóvenes existe emprendimiento. Solo en Azuay se entregaron hasta la fecha 30 créditos de hasta 15 mil dólares al 11% de interés anual. Lo que busca también es que tengas una frecuencia de pago personalizada dependiendo del flujo de caja de tu emprendimiento, un periodo de gracia de hasta un año. Desde junio de 2018 a nivel país, 417 jóvenes accedieron a este programa que busca la independencia financiera a las personas entre los 18 y los 29 años de edad. César Tacruy de Intimilla, Telediario. Los países que forman parte de la Policía de las Américas, Ameripol, participaron de la firma de ratificación del Acuerdo de Buenos Aires que busca profundizar el intercambio de información para combatir los delitos transnacionales que afectan al continente. Ameripol cumple 12 años de creación. 33 países forman parte con sus policías de esta estrategia, entre los cuales se encuentra Ecuador. La ministra del Interior, María Paula Romo, participó como anfitriona del evento desarrollado en el ECU 911 de Quito, donde se ratificó el convenio de policía reforzada denominado de Buenos Aires, suscrito en el mes de agosto del 2018 en Argentina. Se trata de comprometernos a intercambiar información y ayuda en investigación. Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad de Argentina, señaló que este convenio constituye un hito para combatir el crimen transnacional. Para nosotros en Argentina, y creo que para toda la región, el combate al narcotráfico, el flagelo de la trata de personas a forma de esclavitud moderna, tanto por la explotación sexual como para la laboral, el tráfico de armas, que genera tantos niveles de violencia e inciden en las tasas de homicidios, el terrorismo. Todas esas actuaciones de crimen complejo requieren de estos acuerdos formales. La representante de la Unión Europea participó del acto señalando que esta institucionalización de Ameripol deberá próximamente complementarse con la cooperación con Europol. En términos de intercambio de información policial, de justicia, fiscal, etc., etc., para, bueno, al final el objetivo principal es combatir todo lo que es la delincuencia transnacional. Los avances de estas estrategias se revisarán a finales del mes de marzo, cuando en Quito se realice el encuentro de ministros de seguridad de la región. César García, Telediario. Y continúan las investigaciones de la avioneta accidentada en la comuna Río Bravo, en la provincia de Manaví, que transportaba sustancias ilícitas. La justicia dictó orden de prisión preventiva a dos ciudadanos mexicanos y un ecuatoriano. Sí, nosotros nos asusta. Julia Mantuano, moradora de la comuna Río Bravo de la provincia de Manaví, fue testigo del accidente. La primera vez que he ocurrido aquí en sitio Río Bravo, sí, sí, se veía de mi casa, se veía el incendio que subía para arriba, es que nosotros estábamos con miedo que podía pasar algo en la casa, que estábamos cercos. La aeronave con matrícula extranjera sobrevolaba de manera ilegal y aterrizó donde al parecer en días anteriores maquinarias habrían construido una pista ilegal en una hacienda, llamando la atención de las autoridades y del dueño de la misma, quien desconoce lo ocurrido. Me llamó el señor que da la seguridad a decirme que había caído una avioneta aquí y que se había llevado unos pósteres, había dañado, incluso le dije que por favor que hablara con las personas encargadas de la avioneta y que arreglara. Tengo ya algunos meses que no he venido a la finca por temas de salud, pero no se ha autorizado a nadie para que ingrese a la propiedad. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado indicó que la jueza de la unidad multicompetente de Manta, Andreina Pinzón, acogió el pedido de prisión preventiva para tres ciudadanos, dos de ellos mexicanos de nombre Joe R. y Martín E., quienes conducían la aeronave, y el ecuatoriano Gabriel P., que habría estado a cargo de la hacienda donde se estrelló la nave. Ellos son acusados del delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala. Estamos todavía analizando la aeronave que está estrellada, que está en un 80-90% incinerada y estamos por realizar una inspección más minuciosa, por eso estamos esperando ya la autorización del fiscal para aperturar la escena y poder realizar, dar un detalle más minucioso de lo que se va a inspeccionar. Los detenidos se acogieron al derecho del silencio, mientras la Fiscalía continuará con las diligencias por tratarse de un delito flagrante. Carlos Burgos, Telediario. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales, además a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Daule, provincia de Guaya, se instalarán 341 juntas electorales para que 116,775 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y nueve concejalías. Daule, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019, CNE, confianza y participación en democracia. Todos quieren tener mi plan, ¿y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por 7 dólares más impuestos. El gobierno de todos. Autorización número 0347, CNE, elecciones seccionales 2019. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy doctor en jurisprudencia, diplomado en el exterior, abogado con 25 años de experiencia. ¿Cuál es su propuesta? Investigar las denuncias de corrupción, rendición de cuentas cumpliendo con la ley, con Ñeque. Si Sergio Figueroa es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Durán, provincia de Guaya, se instalarán 567 juntas electorales para que 195 mil 276 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 11 concejalías. Durán, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas, decisión en democracia. Hoy, 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. 930 personas con discapacidad se han inscrito hasta el momento en la campaña Tienen Derecho a Votar. Los ciudadanos serán trasladados sin ningún costo hasta los recintos electorales el próximo 24 de marzo. Las inscripciones para acceder a este servicio estarán abiertas hasta el viernes 15 de marzo. Será la primera vez que José Eduardo Fernando Gualoto participará en la campaña Tienen Derecho a Votar. Poder ayudar y servir en algo en la sociedad, compartir con ellos también el tributo a su fragar. El domingo 24 de marzo, Eduardo saldrá de su casa a las 5 de la mañana. Se reunirá con sus compañeros para adecuar su taxi y recibir las direcciones de las personas con discapacidad. Yo tengo que dirigirme a la casa de la persona que me solicita, ayudarle a subir al vehículo, llevarla al recinto electoral y a subir y retornarle de nuevo a su domicilio, sin ningún costo. La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador prestará el servicio en todo el país. Los conductores y ayudantes tendrán una camiseta blanca con el logotipo de la campaña. Además, contarán con un salvoconducto para el ingreso a los recintos. Tendrán este póster pegado en los vehículos, que es de la campaña Tienen Derecho a Votar. Hasta el viernes 15 de marzo, las personas que deseen acceder a este servicio pueden inscribirse al 02-40-19-102 entre las 8 y 17 horas o pueden ingresar a www.consejodiscapacidades.gov.ec. Y nosotros haremos las llamadas de devolución de acuerdo a las inscripciones. Hasta el momento, 930 ciudadanos se han inscrito en la iniciativa. Las provincias de Pichincha, Guayas y El Oro registran el mayor número de participantes. Ningún vehículo que preste este servicio tendrá propaganda política de ningún partido. 395 mil 588 personas con discapacidad están habilitadas para sufragar. El voto es facultativo. El voto significa dejar escuchar su voz, dejar escuchar su voluntad. 896 observadores del Consejo para la Igualdad de Discapacidades vigilarán que se instalen en los recintos las 3.870 mesas de atención preferente con su respectivo material electoral el 24 de marzo. Valeria Villarroel, Telediario. Y el Consejo Nacional Electoral diseñó una plantilla especial para el conteo de votos de los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras que la delegación de la Organización de Estados Americanos confirmó su participación para la observación electoral. La intención de las autoridades del Consejo Nacional Electoral es disminuir el tiempo en el conteo de votos para la elección de los primeros 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por Elección Popular. Los votos se cantan por apellido. En los simulacros que se han hecho, esto ha demorado un poco el conteo, el escrutinio de votos. Es por eso que se ha tomado la decisión de tener unas plantillas. Se trata de una lámina transparente que será utilizada como una plantilla para el escrutinio de votos de los 43 consejeros que estarán distribuidos en tres papeletas. Una con 28 hombres, la segunda con 11 mujeres y la tercera con cuatro representantes de pueblos y nacionalidades. Se le asignaría un número solamente para cuestión de escrutinio en lugar de estarles diciendo los apellidos. La medida se adoptó para que los miembros de las juntas receptoras del voto puedan identificar con mayor facilidad a los aspirantes. La plantilla no está incluida en los 40.276 paquetes electorales ni está en las capacitaciones que reciben los miembros de las juntas receptoras del voto. Será distribuida el próximo 15 de marzo con el material logístico, junto con la señalética de los recintos electorales. Lo entregaríamos a través de los coordinadores de mesa un auxiliar en el caso de ser necesario. Esto mientras que el consejero José Cabrera señaló que la Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó la asistencia de una misión para la observación electoral en la jornada democrática del 24 de marzo. Ellos vienen con sus propios recursos. Lo que piden es acceso a las diferentes áreas donde quieren realizar su observación. Además, el CENE extendió las invitaciones a las misiones de la Unión Interamericana de Organismos Internacionales, UNIORE, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEF, el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Cuerpo Diplomático Acreditado en Ecuador. Valeria Villarroel, Telediario. 50 mil policías y otros 48 mil militares formarán parte del operativo de seguridad para las elecciones seccionales del 24 de marzo. Se prestará especial atención a las zonas fronterizas y a las provincias de la costa por su situación climática. Las autoridades del Consejo Electoral, Policía, Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior se reunieron en la comandancia para coordinar acciones que garanticen la seguridad el día de las elecciones. Se conectaron por videoconferencia con otras provincias. Y darle también la responsabilidad a nuestros comandantes a nivel territorio, a nuestros policías, el rol importante que es por la democracia, llegar a un nivel de paz, tranquilidad en el día de las elecciones. Estamos viendo todos los nudos críticos, de manera que efectivamente esa jornada electoral se lleve a cabo sin ninguna novedad, con un compromiso fundamentalmente democrático. En el operativo de seguridad participarán 50 mil policías, 48 mil militares, antes, durante y después del proceso en los 3 mil 537 recintos electorales y 38 mil 839 juntas receptoras del voto a escala nacional. Tengamos que activar con más detenimiento en aquellas provincias donde tenemos mayor número de electores y tenemos mayor número de candidatos. Es fundamental garantizar la estabilidad, la tranquilidad, tanto a las organizaciones políticas, a la ciudadanía. Está todo listo para que voten las personas privadas de la libertad y que se cumpla el sufragio en casa. Se garantizará la seguridad en las provincias en las que pudieran presentarse conflictos políticos. Son las fronterizas y provincias costeras como Manaví y Los Ríos, por su situación climática. Tenemos planificado de ser necesario hacer sobrevuelos en la costa ecuatoriana para identificar estos puntos críticos y tomar las medidas de contingencia. La presidenta del CNE anunció que ya inició la entrega de kits y documentos electorales en el exterior, provincias amazónicas y algunas de la costa. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dijo que este domingo 17 de marzo se realizará un nuevo simulacro electoral con la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos con un equipo técnico. Además, que el sistema informático está listo para comprobar que se ingresen para el simulacro el 100% de datos de alcaldes y prefectos a escala nacional. Este 24 de marzo, elegiremos por primera vez en las urnas a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una entidad autónoma que lidera la función de transparencia y control social del Ecuador. Elegiremos hasta siete candidatas y candidatos, tres de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y una mujer o un hombre de la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y ecuatorianos residentes en el exterior. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón El Empalme, provincia de Guaya, se instalarán 197 juntas electorales para que 67,633 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y siete concejalías. El Empalme. Tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Este 24 de marzo, elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Madre ecuatoriana. ¿Cuál es su propuesta? Silencio. Esta fue la participación ciudadana. Devolver el poder a quien siempre perteneció. Ustedes, la gente, fortalecer la organización social es mi compromiso. Les invito a apropiarnos de este nuestro espacio. Si Rosa Chalá es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas decisión en democracia. Hoy 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Los avances tecnológicos han generado un crecimiento de productos y servicios en línea, provocando un posible desempleo dentro de 15 años. Andrés Oppenheimer nos lleva a comprender la época de la transformación en torno a su libro Sálvese a Quien Pueda. Está el Ecuador preparado para la nueva era. Un diálogo con varios invitados para analizar el futuro tecnológico del país. Este domingo a las 18 horas por Ecuador TV. Comparte la emoción. 20 horas 31 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. En la siguiente nota les presentaremos la historia de una joven mujer, madre de siete hijos que padece un cáncer que afecta su estado de salud. Solicita ayuda económica para la compra de medicamentos y apoyo de las autoridades para que sus hijos no queden desamparados en caso de que ella enfrente una complicación. De inmediato les presentamos este caso. Liliana Valseca tiene 29 años. A su edad es madre de siete hijos. Arrienda una pequeña casa en Turubamba de Monjas en el sector del Camal Metropolitano al sur de Quito. Nos cuenta que hace siete años padece de dolor abdominal y fue hace tres meses que le descubrieron cáncer ovárico avanzado que le afectó el útero, colon e intestinos. Aparentemente era el intestino mismo pero al momento que me operan me buscan y me encuentran el tumor en el ovario, el tumor ovárico pero que ya estaba bien avanzado pegado a muchas partes. Dice que le derivaron al Eugenio Espejo ya que por su condición no le podían operar en el Hospital del Sur. Sin embargo aún no tiene una respuesta. Por ello pide ayuda a las autoridades. Con mi medicación principalmente y una casita porque ya no avanzo a pagar el arriendo estoy debiendo de seis meses de arriendo y ya no puedo. Explica que sus ingresos son escasos. Junto a su vecina venden tamales. Así a veces cuando se vende todo queda de ganancia unos 10 dólares o sino unos 5. Y mis hijos me ayudan vendiendo caramelos y chupetes en la escuela para los pasajes de ellos. Cuando ella se enferma me toca cuidar a los hijitos de ella. Las madres de familia del Guagua Centro en donde está uno de sus hijos se han organizado para intentar ayudarla pero dicen que no es suficiente. Deciba la medicación, el tratamiento, quimioterapias que la señora necesita. Ante el peor escenario Liliana teme que sus hijos sean separados. Yo quiero que críen todos mis hijos juntos y protegidos que no les llegara a pasar nada, que nadie abusara de ellos. Yo quisiera que mis hijos queden bien y seguros. Si se identifica con este caso puede ayudar con algún tipo de donación sea en víveres o económica a los números 098-061-8073 o al 099-486-9767. Olga Velasco, Telediario. Y esta noche está con nosotros Emanuel Palomeque, vocero de la Fundación Esperanza y Vida ubicado en la ciudad de Quito con quien hablaremos sobre el acceso a medicamentos por parte de pacientes de cáncer. Gracias Emanuel por acompañarnos aquí en Telediario. Buenas noches Fabricio, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá compartiendo la realidad que viven estos pacientes día a día. ¿Cuál es el problema que están enfrentando ahora varios pacientes que padecen de cáncer? Entendemos que no tienen acceso inmediato a medicamento que es fundamental e importante para poderse mantener con vida. Así es. El principal problema es que estos medicamentos al ser relativamente innovadores hablamos que se encuentran en el mercado 10, 12, 15 años pero para el Ecuador es algo innovador y no se encuentran en el cuadro de medicamentos básicos. Ese es el principal problema. ¿Por qué no está en el cuadro de medicamentos básicos? Generalmente la verdad yo creo que tiene que ver mucho el rol del costo de estos medicamentos pero hay que recordar que este cuadro de medicamentos básicos es un cuadro desactualizado totalmente obsoleto ¿Por qué? Porque hace 5 años que no se lo actualiza debería actualizarse en realidad cada año pero esto no ha pasado hace 5 años que no es actualizado este cuadro. Tengo entendido que actualmente el cuadro nacional de medicamentos básicos está compuesto por 399 principios activos y algo cercano a 790 fórmulas incluidas ¿Finalmente todos estos medicamentos resultan insuficientes para atender casos de cáncer que se están presentando en nuestro país? Así es la realidad es que cada día sale un nuevo medicamento entonces eso de por sí ya vuelve al cuadro nacional de medicamentos básicos obsoleto esa es la realidad entonces ¿Qué toca al paciente? El paciente y su familia lo que tiene que hacer es realizar la demanda por la vía legal pero a pesar de eso no se logra nada con eso y por ejemplo ese es el caso de mi familia de mi mamá que nosotros tuvimos que recurrir a las autoridades pusimos una acción de protección con medidas cautelares lastimosamente perdimos en primera instancia se dilató el proceso apelamos y ganamos y eso salió la sentencia fue favorable el día 13 de diciembre pero sin embargo hasta la fecha el IES todavía no nos da la medicación ¿Qué tipo de cáncer sufre, padece su madre? mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre cáncer de la sangre ella no puede acceder al medicamento que requiere así es el medicamento es la lena lidomida ya este medicamento no se encuentra dentro del cuadro básico tuvimos que como le comentaba Fabricio realizamos la pertinente acción legal sin embargo ya van a ser tres meses ya se cumplió mañana son tres meses desde que ganamos y es un medicamento que mi madre necesita de manera urgente claro que sí y va ya tres meses y como en el caso de su madre hay muchas personas más que están enfrentando esta situación ¿cuán urgente resulta un medicamento de este tipo para pacientes de cáncer? así es así es por ejemplo yo conozco otro caso es el señor César Paredes el señor tiene un cáncer de próstata metastásico ¿qué quiere decir? que el cáncer está diseminado por todo el cuerpo y requiere un medicamento que se llama ensalutamida lastimosamente este medicamento tampoco está en el cuadro y el señor tiene metástasis y sin embargo el señor no está recibiendo el medicamento que necesita y eso hay que recordar que los pacientes de próstata son pacientes añosos que tienen muchas enfermedades atrás de eso y encima de eso el paciente no toma lo que necesita claro para que la ciudadanía tenga en cuenta y mayor claridad sobre este tema este tipo de enfermedades son de atención prioritaria por parte del estado y el estado debe garantizar el suministro de medicamentos para poder paliar la enfermedad de alguna manera sin embargo no existen los medicamentos para que los pacientes del cáncer finalmente se puedan atender de mejor manera o enfrentar la enfermedad bajo otras circunstancias ¿qué es lo que pasa cuando un paciente de cáncer no puede acceder a estos medicamentos que el estado de forma obligatoria tiene que entregar al paciente cuando esos medicamentos no forman parte del cuadro nacional de medicamentos básicos ¿cuál es la opción ahí? no hay opción lo único que va a pasar es que la enfermedad va a seguir progresando esa es la realidad lastimosamente no pueden adquirirlo de otra forma no, no, no es que estos medicamentos no funcionan así ya que no es algo que una persona cruce la calle y va a la farmacia y la pueda adquirir para nada para nada no funciona así esto no funciona así esto funciona de una manera totalmente diferente ese es el problema el único entregador por así decirlo exclusivo es el estado a los pacientes así es y por eso la necesidad y la urgencia de que este tipo de medicamentos finalmente puedan ser entregados por las autoridades del estado claro esa es la realidad el estado es el que se tiene que encargar y más de eso si recordamos que son pacientes afiliados pertenecen a un seguro el seguro ellos están afiliados al seguro entonces el seguro tiene la obligación de hacerlo y aparte de eso el estado obviamente estos pacientes si recordamos se encuentran en una doble vulnerabilidad entonces eso es algo prioritario totalmente y eso se requiere de manera urgente no son pacientes que puedan pasar esperando meses o días o años y qué respuesta les han dado desde el instituto ecuatoriano de seguridad social que es finalmente la institución que debe entregar estos medicamentos a los pacientes de cáncer lastimosamente yo me he acercado en tres ocasiones a hablar con las autoridades pero no he podido pasar del counter de entrada me he acercado la única persona con la que yo he logrado dialogar me parece que es la secretaria porque es la persona que contesta el teléfono pero de ahí nadie me ha recibido yo he pedido que alguien me reciba quien me puede informar cómo está el caso de mi mamá cómo si ya está cerca o no cuánto tiempo falta para la compra del medicamento y lo que me dicen es deje su número de teléfono y no hay mayores respuestas y hasta ahora nadie me ha devuelto la llamada bueno este puede ser el espacio oportuno y propicio para que las autoridades del instituto ecuatoriano de seguridad social puedan ofrecer una respuesta ya mucho más certera y firme en torno a la entrega de medicamentos en el caso particular de su madre y de muchas personas más que no están recibiendo el medicamento para enfrentar los problemas de cáncer que están padeciendo actualmente así es yo conozco algunos pacientes de solca que tienen esta enfermedad que son pacientes afiliados por convenio de lías que están tomando la medicación que toman la lena lidomida que es lo que se le prescribió a mi mamá sin embargo se canceló ese convenio y solca ya no da esa medicación ya no da pero antes daba hay pacientes que la toman de hecho muy bien esperemos entonces las respuestas de las autoridades en torno a esta preocupación y demanda por parte de los familiares de las personas que padecen de cáncer y que necesitan urgentemente sus medicamentos para poder enfrentar sus enfermedades muchas gracias a Emanuel Palomeque vocero de la Fundación Esperanza y Vida muy amable Fabricio muchas gracias una vez más vamos nosotros a seguir con más noticias el gobierno nacional a través del comité plan toda una vida rescata de la crisis financiera a la Fundación Cariño la institución no gubernamental atiende a niños con desnutrición infantil que viven en estado de vulnerabilidad la presidenta del comité plan toda una vida Rocío de Moreno visitó a las voluntarias de la Fundación Cariño ubicada en el sur de Guayaquil para dar a conocer el respaldo económico que el gobierno entregará para que continúen con su labor me enteré que esta fundación iba a cerrar para mí eso fue muy doloroso pensar que un trabajo de muchos años más que nada que se iba a dejar de atender a muchos niños en el tema específico que ellas lo hacen que es cubrir las necesidades en nutrición ellas están dispuestas a colaborar con nosotros en lo que nosotros solicitemos en lo que nosotros les pidamos y pues ya vamos a planificar otras reuniones para ver cuáles son las necesidades que tenemos verdaderamente la institución no gubernamental con 40 años al servicio de la comunidad había anunciado el cierre de sus puertas para este 15 de abril por falta de recursos económicos sin embargo con el rescate financiero este centro nutricional que atiende a niños de 0 a 5 años podrán seguir brindando colación desayuno almuerzo y atención médica nosotros estamos aquí justamente para eso para trabajar juntos para apoyar esa experticia para replicarlo en otras partes las señoras muy contentas de trabajar con nosotros muy contentas de que este proyecto se lo siga haciendo entraría dentro de lo que es la misión ternura son más de 4 mil familias beneficiarias que habitan en los sectores periféricos de Guayaquil como Esmeraldas Chiquita la Trinitaria Cristo del Consuelo las Malvinas entre otros la ayuda se canalizará a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES mediante convenio y un plan en conjunto con otras entidades estatales y municipales ya no se basará la fundación de eso tenemos que estar seguros Dios mediante así que debe ser no la vamos a cerrar Mariuxi Buenaño Telediario y les contamos ahora que los hechos internacionales que son noticia en las redes sociales son los protagonistas en nuestro nuevo espacio Noticias a Medias una iniciativa que busca interactuar con los seguidores de las redes sociales de Ecuador TV tres personajes cautivarán a los cibernautas con su estilo divertido experiencia y una forma singular de contar las cosas son tres informarán a la ciberaudiencia Rogelio Media Villa Calcetín Grueso y Media Luna Sox son los protagonistas de Noticias a Medias ¿por qué me graban a mí solito? y si somos bastantes los de Noticias a Medias Rogelio Media Villa es el mayor del elenco la experiencia es su mejor arma tengo toda la vida haciendo periodismo soy más viejo que el más viejo que existe en el periodismo así los hechos que causan escándalo polémica noticia y dan de qué hablar en las redes sociales serán contados con una visión diferente de forma sencilla clara y sin perder la veracidad con cierto grado de humor o de ironía en algunas cosas de burlarnos de nosotros mismos hola Calcetín Noticias a Medias fue creado para aquellos adictos al celular que quieren estar informados la música y el entretenimiento estarán también presentes en la revista internacional el reggaetón siempre nos ataca a las mujeres el deporte que une a las familias y a los pueblos también será comentado por Calcetín Grueso tiene mucha experiencia en el campo del juego vamos a revisar cómo quedaron los grupos en el mundial sub-20 en Polonia Noticias a Medias será difundido cada martes por las redes sociales de Ecuador TV en el primer capítulo conoceremos la condena que recibió el Chapo Guzmán su vida su accionar en la delincuencia y en el cartel de Sinaloa usted no se puede perder el noticiero además de ser un seguidor podrá convertirse en un informante amigos les invito a ver Noticias a Medias un noticiero importante en el Ecuador les digo importante Valeria Villarroel Telediario tienen que ver hoy mi esposo también murió tantos ya no están necesitaré tu ayuda Natsu gracias Tamay está bien Clavel hoy 21 horas por Ecuador TV comparte la emoción decisión en democracia este 24 de marzo en todo el país elegiremos alcaldes prefectos y vice prefectos concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales además a los siete consejeros del consejo de participación ciudadana y control social en el cantón Isidro Ayora provincia de Guaya se instalarán 28 juntas electorales para que 9,612 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y cinco concejalías Isidro Ayora tú eliges tú decides tú cuentas 24 de marzo elecciones seccionales Ecuador 2019 CNE confianza y participación en democracia hoy en decisión en democracia conoceremos las propuestas de candidatos para la alcaldía de Guayaquil contaremos con la presencia de Eduardo Argudo Juan Manuel Bermúdez Patricio Buendía Carlos Casanelo Jorge Copiano Gino Cormejo Valerio Estacio y José Inca hoy 22 horas CNE confianza y participación en democracia decisión en democracia este 24 de marzo en todo el país elegiremos alcaldes prefectos y viceprefectos concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales además a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el cantón Lomas de Sargentillo provincia de Guaya se instalarán 43 juntas electorales para que 14 mil 739 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías Lomas de Sargentillo tú eliges tú decides tú cuentas 24 de marzo elecciones seccionales Ecuador 2019 CNE confianza y participación en democracia revisamos noticias del mundo el periodista venezolano español Luis Carlos Díaz fue detenido por funcionarios del servicio de inteligencia así lo informó el sindicato de trabajadores de la prensa de Venezuela esto mientras el gobierno de Maduro reconoció por primera vez que es grave la crisis del apagón que vive su país un grupo de periodistas se concentraron en los exteriores del ministerio público de Venezuela para exigir que se dé a conocer el paradero de Luis Carlos Díaz un periodista venezolano español detenido por funcionarios del servicio de inteligencia esta madrugada su detención se produce días después de hostigamiento pues el gobierno de Maduro lo acusa de ser un instigador del supuesto sabotaje a la red eléctrica del país capturamos a dos individuos están presos están hablando y yo pido que no solamente a los autores materiales directos de estos sabotajes desesperados sino la justicia venezolana vaya por los autores intelectuales de este daño gigantesco el gobierno de Maduro además decretó los días martes y miércoles como no laborables esto mientras se establece con normalidad el suministro de energía eléctrica tras el apagón que afectó a casi todo el país las clases también fueron suspendidas el ministro de comunicación de Venezuela Jorge Rodríguez afirmó que ya está restituido casi en su totalidad el servicio eléctrico la casi totalidad del suministro de energía eléctrica ha sido restituido en todo el territorio nacional porque la guerra eléctrica continúa que ese era un mecanismo adecuado para atentar contra el pueblo de Venezuela ha generado más de 200 muertos electrocutados de su parte el gobierno de los Estados Unidos anunció que durante esta semana retirará a todo su personal restante de la embajada en Caracas mientras el canciller Jorge Arreaza informó que el gobierno venezolano finalizó las conversaciones con Estados Unidos y dio plazo de 72 horas a los funcionarios diplomáticos estadounidenses que aún permanecen en el país para abandonar el territorio Fernanda de la Bastida a Telediario y en el mismo tema de acuerdo a la cuenta de Twitter de Unión Radio Noticias lugar de trabajo del periodista Luis Carlos Díaz hasta las 7 de la noche con 25 minutos hora de Venezuela su liberación sigue todavía en proceso mientras la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una segunda investigación judicial en contra del jefe de la Asamblea Nacional Juan Guaidó esta vez por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón nacional que se extendió por cuatro días a fines de enero la institución abrió una primera indagación contra Guaidó por supuestos hechos violentos que no se precisan hasta la fecha por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo esta investigación como dije anteriormente se suma a una realizada a partir del día 29 de enero que ya fue informada en su momento por la cual por cierto solicitamos al máximo tribunal supremo de justicia la imposición de una serie de medidas cautelares que este ciudadano de manera pública y notoria desacató burlándose del sistema de justicia de Venezuela burlándose de las instituciones democráticas venezolanas y a través de redes sociales se denunció la escasez de agua potable en Venezuela varios videos muestran como un grupo de personas con baldes en mano recogen en el líquido vital del río Guaire a esto se suman los saqueos y actos vandálicos en varias ciudades que provocaron la detención de casi un centenar de personas vamos con más noticias el parlamento británico rechazó este martes por segunda vez el acuerdo sobre los términos de salida del país de la unión europea que la primera ministra del reino unido teresa meid pactó con bruselas por 391 votos frente a 242 la cámara de los comunes se rehusó ratificar el texto que incorporaba garantías adicionales respecto a la versión que se votó en el mes de enero la decisión del parlamento que me dijo lamentar profundamente abre la puerta a dos nuevas votaciones esta misma semana agradecemos a todos por acompañarnos en esta entrega informativa gracias amigos mañana 6 de la mañana con más noticias y entrevistas para todos ustedes feliz noche gracias